Las cartas llegan tarde. Es la principal queja de algunas empresas del polígono campollano de Albacete. Ya son más de 30 las que han acudido a la Asociación de Empresarios de Albacete, ADK, para denunciar deficiencias en el servicio de correos. La preocupación de las empresas es porque hay mucha documentación fiscal, contable, incluso pagarés, documentos de cobro, que se han retrasado en la entrega y han generado problemas muy importantes en las empresas. Y es que algunos empresarios aseguran haber tenido problemas a la hora de cobrar por sus trabajos realizados. Llegan las facturas tarde y, claro, luego los pagos. Si no llegan las facturas, no entran los pagos. A mí me exigen que llegues, porque soy una empresa privada, que tú pagas un servicio y exiges que se te cumpla. En correos, si no ha llegado, no ha llegado. ¿Y dónde protestas? Desde ADK denuncian que este problema se produce todos los veranos al no sustituir a los trabajadores que se marchan de vacaciones. Sin embargo, desde correos aseguran que hay problemas de reparto en esta zona porque se ha cambiado la denominación y la numeración de las calles. Indican que desde hace una semana se ha reforzado el servicio del polígono para suplir este problema, lo que ha hecho que algunos empresarios ya hayan recibido sus cartas y paquetes como de costumbre. Nosotros de momento no hemos tenido ningún problema. En urgente y en ordinario estamos teniendo el servicio bien. Desde correos aseguran que debido al cambio de nombre de las calles cuentan con direcciones duplicadas o erróneas. Por ello solicitan a las empresas de Campollano que se pongan en contacto con la entidad para registrar su nueva dirección correctamente.